Y ya extrañábamos a nuestro chef Diego Di Marco desde Argentina. Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y hoy les traigo tres recetas que seguramente van a ser de mucha utilidad, porque cuando tenemos ataques de pánico o momentos donde no podemos tomar alimentos, tienes que hidratarte. El ser humano puede estar hasta 48 o 72 horas sin tomar, sin comer, pero sí tiene que tomar hidratación. El agua ya nos sirve, por eso vamos a hacer hidratación con elementos fáciles de tu casa para que salgas hidratado. Esta me va a ayudar, voy a hacer tres. El primero es muy fácil, vas a colocar un litro aquí, es medio, de agua mineral, ¿consigues agua mineral? Agua mineral, un litro vamos a colocarlo aquí, si está recién abierto. Luego vamos a poner, exprimir dos limones, están las recetas en pantalla, el agua mineral. Luego le vas a poner dos cucharadas. De miel, dos cucharadas de miel, yo le voy a poner una porque es la mitad, la que sea, yo prefiero que sea miel de agave, ¿no? Ok. Tantita sal. Le vas a poner tantita sal que aquí le vamos a poner media, pero es una cucharada de sal de mar. Ok. Sal de mar. Sal de mar. Y una cucharada de bicarbonato de sodio. Tres elementos súper fáciles que tenemos todos en casa. Ok. Aquí tienes tu primer suero, que vas a hacer un litro y lo puedes ir tomando durante el día. Esto te hidrata mucho más que el agua. Mucho más, porque tiene magnesio, potasio. Haces esto y listo. Qué rico, ya de saber. Es súper rico. Tu primer agua, está la cuchara adentro, pero no importa. Así se ve la neta. Así se ve, es claro. Es que el agua ya no tiene minerales. Exactamente, no tiene minerales. Vamos con el segundo. Segundo. Muy fácil. Igual, vas a poner el agua, Dani, me ayudas con este. Ese sí es agua normal. Agua natural. Normal. Y vean lo que voy a hacer. No le tengan miedo el azúcar. Buscan azúcar de caña. Una cucharada de azúcar de caña, que está aquí. Es esa. Sí. Una cucharada de azúcar de caña. Ok. Una cucharada de bicarbonato. Ok. Y le puedes poner, si quieres sabor, el jugo de dos o tres naranjas. Perfecto. Esto es natural. Yo lo aconsejo para los niños. Y tiene vitamina C. Mucha vitamina C, pero además alcaliniza. Y el último, que es mi favorito, Daniela, me lo voy a ayudar a hacer. Qué fácil. Que es el siguiente. Van a colocar una taza o dos tazas completas de... Qué rico. ...sandía, ¿no? A mí que me encanta la sandía. Le pones un poquito de agua. Natural. Natural, que es un vasito. Ok. Dani. Sí. Lo vas a poner en tu procesador o tu licuador. Se ve que no va a la cocina. ¿Va al revés o qué? Va al revés, chiquita de mi corazón. Te vas a casar pronto. Por eso digo. Entonces, vas a licuar bien. ¿Sí? Luego vas a colar. ¿Cómo lo cuelo yo? Hay muchas formas de colarlo. Yo le voy a agarrar un papel aquí. Está muy fuerte, chef. Sí. Le vamos a quitar la fibra. Y lo vamos a colar. Lo colamos. ¿Se me está súper fácil? Sí. No sé cuál es mi favorito. Bajando el agua. Lo vamos a colar. Le vas a colocar a este mismo, lo mismo. Miel. Una cucharada de miel. Le puedes colocar una cucharada de bicarbonato. ¿El bicarbonato es lo que nos está ayudando? Alcaliniza. Ah, buenísimo. Y le vas a colocar una cucharada de sal. Es este, exactamente. Es este que está aquí. Ya rompí su colador, chef. Es este que está aquí. Que tiene los cuatro ingredientes, que es sandía, bicarbonato, la sal y la miel. A ver, yo quiero probar. El que quieran. Yo quiero probar el de naranja. ¿Cuál? Ok, yo este. Lo ideal es que lo tomes durante el día. Lo vayas tomando de a poquito. Y si sabe rico. Ese es el típico suerito. Ese es el típico suero. Que cuando la gente toma de más. Para la cruda. Exacto. Lo dices bien. Me gusta, me gusta. Qué delicia, chef. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, chicas. A usted. Morelos también ha sufrido, creo que ha sido de los estados que más ha sufrido. Ha afectado. El 19S. Y la ayuda está llegando a Morelos. Por eso, vamos a ver qué sucede en Morelos aquí con Ponte Futil.